Seis detonaciones de vehículos en igual número de gasolineras, el lanzamiento de un artefacto explosivo en la subestación Quito y el hallazgo de una granada de aturdimiento en el ingreso de un supermercado motivaron a que la noche del jueves el Comité de Operaciones de Emergencias, COE Cantonal de Santo Domingo adoptara algunas resoluciones ante lo que consideran una grave situación de seguridad. Entre las resoluciones se suspendió por los próximos 30 días todo evento que genere concentración masiva de personas, sea público o privado en el cantón. Además, se insistió al gobierno que declare el estado de excepción en dicha localidad y que desde la gobernación de Santo Domingo de los Áchiles se activen planes de contingencia en materia de seguridad para los sectores estratégicos dentro del cantón Santo Domingo. Otra resolución adoptada fue solicitar al ministro de Defensa que disponga inmediatamente que regresen a Santo Domingo los equipos de combate de las fuerzas espejales del ejército que venían operando en las instalaciones del batallón Montúfar del cantón. El concierto que iba a realizar el cantante colombiano Jorge Celedón en el Estadio Eto Vega, programado para este sábado 5, quedó suspendido. También la Asociación de Ganaderos de Santo Domingo anunció la suspensión de la Feria Ganadera Expoterneras 2022, que se tenía previsto realizar entre el 11 y el 13 de noviembre en homenaje a la provincia, que este 6 de noviembre recuerda los 15 años de creación. ¡Gracias! ¡Gracias!